La oleada de pateras con personas inmigrantes llegadas a las costas de la provincia de Alicante se ha centrado en este fin de semana festivo, con la que ha llegado esta mañana ya son nueve embarcaciones y más de 120 personas, entre ellas cuatro menores de 3, 10, 12 y 16 años. La novena patera que ha llegado a las costas de la provincia de Alicante en lo que va de año ha sido interceptada esta misma mañana en las costas de Altea. Salvamento Marítimo les interceptó en alta mar y dirigió la embarcación al puerto. También anoche en las costas de la ciudad de Alicante se interceptó una embarcación con 18 personas, una de ellas ha tenido que ser hospitalizada en el Hospital General de Alicante. Con estas son ya más de 120 personas las que han llegado a las costas de la provincia en lo que llevamos de 2020. En total hemos atendido a más de 100 personas inmigrantes desde el 1 de enero que empezaron a llegar. Las fechas no sé si son las más oportunas o adecuadas. Lo que es verdad es que el mar estaba muy tranquilo. Entonces cuando hacen días soleados, que el mar está totalmente en calma, hay muchas más posibilidades de que vayan viniendo. La mayoría de las embarcaciones fueron localizadas en alta mar. La que ha llegado esta mañana a la zona de la playa del Albir ha sido detectada ya en tierra, por lo que la Guardia Civil ha tenido que peinar la zona para localizar a sus ocupantes. En principio siete personas, pero no se descarta que se localicen más en los próximos días. En la situación han venido siete personas en un estado bastante mal, muy mojados, y una mujer y entre 20 y 36 años todos argelinos. En 2019 la cifra de personas indocumentadas interceptadas en la Comunidad Valenciana se elevó a 673 en 60 embarcaciones, casi el doble de los 353 contabilizados durante 2018. Solo en los siete días que llevamos de 2020, en la provincia de Alicante ya han llegado más de 120 personas en nueve embarcaciones.